Andalucía obtendrá un total de 9,5 millones de euros mediante fondos FEDER para la inversión en nuevos equipamientos destinados a los hospitales. La región contará con 69 nuevos equipos, de los cuales 10 se encontrarán en la provincia de Cádiz. Esta iniciativa supondrá el fomento del desarrollo en las ciudades vulnerables a quedar lejos del alcance de las nuevas tecnologías. Se contará con cinco ecógrafos, localizados dos de ellos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Punta de Europa de Argeciras. Estos dispositivos facultarán a los profesionales para dar un diagnóstico más preciso. Además, el SAP pondrá en marcha tres salas suspendidas de rayos autotracking en los hospitales de Puerto Real, la línea de la Concepción y Punta Europa, y otras dos salas suspendidas de rayos robotizados en Puerta del Mar y Jerez. Con esto, lo que se pretende es mejorar la salud de los pacientes.